Buenos días, diputados y diputadas de esta décimo octava legislatura. Un saludo a la licenciada Cristina Torres en representación de la gobernadora Mara Lezama. Gracias a todos los presentes, a los servidores públicos que están y nos acompañan. A los del Dignatarios Mayas, es un gusto tenerlos aquí. El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, que integramos la diputada Reina Ley de Tamayo Carvallo, coordinadora de este grupo, y su servidor Ángel Álvarez Serrera, seremos una oposición responsable, legislaremos para todas y todos los ciudadanos de este estado. Sin distinción de partidos, fuimos electos para servir a los ciudadanos quintanarruenses, es por esa razón que seremos vigilantes del actuar de los poderes del estado, para garantizar con ello estabilidad social en la entidad. Hacemos un atento llamado al gobierno del estado a respetar la autonomía del poder legislativo y judicial. Quiero invitar a mis compañeros diputados a legislar sin banderas partidistas, ni permitir albasos legislativos, como lo ocurrido en días pasados, donde se aprobó una reforma constitucional local y diversas disposiciones legales, sin el análisis exhaustivo, ni mucho menos de consensos. Ante eso, la bancada de Acción Nacional optó por no presentarse a la cuarta sesión ordinaria celebrada el sábado 7 de septiembre, ya que presentarlos sería convalidar actos de todas luces trastocan y vulneran la autonomía legislativa y dejan mal precedente a la decima octava legislatura. Queremos decirles a los ciudadanos que presentaremos iniciativas de reformas a los diversos ordenamientos legales en la entidad que tengan como único objetivo garantizar certeza jurídica entre los gobernantes y sus gobernados. En la discusión de nuestras iniciativas, aceptaremos cualquier sugerencia para mejorarlas. En un ambiente de parlamento abierto, porque es nuestra obligación es trabajar para pro del bienestar de los quintanaroenses. Sin embargo, también señalaremos y levantaremos la voz con fundamento en todas aquellas propuestas e iniciativas que alteren, vulneren la tranquilidad de los ciudadanos votando en contra de dichas iniciativas. Por otra parte, exhortamos a la gobernadora del Estado a seguir trabajando por el bien de las y los ciudadanos, ya que un buen gobierno se traduce en un bienestar de sus gobernados. Sabedores que ha trabajado tenazmente por el Estado en estos dos años de su gestión, pero falta todavía mucho que hacer. Sacar adelante sectores que están en el desinterés del gobierno, sobre todo en el campo. Nuestros recorridos por las zonas rurales de Quintana Roo, como la zona Maya, la región Cañera, la zona Limitofel, nos encontramos con una triste realidad. Hace falta mucho apoyo a la producción y comercialización de los productos que son muy variados. Acción Nacional encontrará aliados cuando se trate de mejorar las condiciones de vida y los quintanaroenses. Seremos portavoces de las demandas de la ciudadanía y siempre apoyaremos la lucha de defensa de nuestro territorio. Tengamos en consideración que en la zona Limitofel de Quintana Roo existen más de 71 comunidades con alto grado de marginación. Nuestra entidad ha recibido grandes obras federales, pero también ha recibido un gran número de trabajadores, los cuales al irse terminando las obras federales quedarán a la deriva. Esto puede crear un problema muy serio de desempleo y más de seguridad. De ahí la importancia de seguir trabajando con los diferentes sectores y organizaciones de la economía para mitigar el posible impacto de este problema. Por último, quiero hacer hincapié a los ciudadanos que seremos una posición propositiva por el bien del pueblo, pero seguro que habremos de luchar y alzar la fuerza y convicción de la defensa del interés colectivo de la entidad. ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva México! Muchas gracias. 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 Gracias.